Yo también veo la visita. El mundo amarillo de Albert Espinosa. Siempre, como tengo una letra muy mala, me decía en el colegio que nunca podría escribir, siempre hago un dibujo que siempre queda bien. Sí, sí, sí. Si no te gusta la letra, te quedas tan bien. Ah, más el dibujo, exactamente. Sí, un poquito de pelo más. Nada, lo que haga falta. Zumo de naranja. Nueva York. Nueva York. El foie. Cuando quedé campeona de España Titanic Sujétate a la barandilla Mantén los ojos cerrados No los abro Ahora súbete a la barandilla Sujétate No te sueltes y mantén los ojos cerrados Confías en mí Confío en ti Eso es Abre los ojos Estoy volando ¡Jack! Ven, Josefín Asciende conmigo Vuela, vuela Alto, muy alto Roma No te sueltes y mantén los ojos cerrados Porque no te sueltes y mantén los ojos cerrados Los abrazos de mi padre Te amaré mejor de Toncho y Piña Jamás te robaré una madrugada No quiero nada más de ti Que vayas y que vuelvas Y que quieras Que no seré el ladrón de tus mañanas No quiero nada más de ti Que duermas Y a mi lado despiertes Si quieres Libertad Te quiero en libertad Como nos conocimos recordar Y olvidar La muerte y la soledad Los celos son mentira y yo verdad El azul eléctrico Danae Telepasión Hacer mucho cine Le dice una braga a otra ¿Qué coño me pongo hoy? Es una frase de Aristóteles que dice así La excelencia no es un acto Es un hábito Hola, soy Ilenia Baglietto Y mando un beso enorme Y muchos abrazos A todos los espectadores de la visita Sorio NAC a la visita Por esos 26 añazos cumplidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!